Ya lo hemos repetido hasta el cansancio, la tecnología nunca se detiene y este 2011 promete ser un año cargado de novedades, así que en los minutos siguientes repasemos cuáles son los gadgets más esperados de la temporada. Sin duda, son millones alrededor del mundo los que aguardan la segunda generación del que fue de lejos el producto del 2010. Estamos hablando por supuesto del iPad, que para su nueva versión luciría un poco más pequeño, delgado y ligero. Tendría una pantalla de mejor resolución y mayor capacidad de almacenamiento y contaría con dos cámaras. Además, se dice que el iPad 2 sería presentado oficialmente por Apple en los primeros días de febrero. Y si el iPad está a punto de renovarse y la Samsung Galaxy Tab ya se hizo de un nombre, sus competidores se disponen a arrebatarles sí o sí parte del mercado. Por ello, este 2011 tendremos una gran variedad de opciones en cuanto a tablets se refiere. Entre ellas, sin duda la que más destaca es la Playbook de RIM, la respuesta de la compañía de los populares BlackBerry al boom de las tablets. La ultra delgada y más pequeña Playbook tiene pantalla de 7 pulgadas, un poderoso procesador de doble núcleo, un nada despreciable gigabyte de RAM, amplia capacidad multitarea, dos cámaras que soportan grabación de video en alta definición, conectividad Wi-Fi y Bluetooth y un flamante sistema operativo, el BlackBerry Tablet OS. Cabe añadir que el inminente lanzamiento comercial de la Playbook se espera para estos primeros meses del año. Otro modelo que se perfila como un fuerte competidor dentro del aún nuevo mercado de las tablets es la Motorola Zoom, que contará con una gran pantalla de 10,1 pulgadas, doble cámara, salida HDMI y será la primera en correr con sistema Android 3.0 Honeycomb, por lo que tendrá además acceso a todas las aplicaciones del gigante Google. Y como ya sabemos, la fiebre 3D se terminará de apoderar del mundo electrónico en los próximos 12 meses y la línea de computadoras portátiles Sony Bio no estará ajena a este fenómeno. Por eso nos presenta uno de sus productos estrella para el 2011, que estará disponible a partir de marzo, la Sony Bio F3D, modelo orientado al uso de videojuegos y reproducción de películas en tercera dimensión, gracias a su pantalla de 16 pulgadas, resolución Full HD, reproductor Blu-ray, memoria RAM de 8 GB y las mismas gafas que se usan para los televisores 3D de Sony. Cambiando de categoría, un atractivo dispositivo que sin duda será protagonista de este 2011 es el Panasonic Lumix Phone. No un teléfono móvil con cámara, sino al revés. Con 13,2 megapíxeles, una pantalla de 3,3 pulgadas y teclado plegable, el Lumix Phone combina la reconocida calidad de una cámara Lumix con las enormes posibilidades de conectividad que ofrece un smartphone. Y aunque no se ha precisado todavía su fecha exacta de salida a la venta, el Lumix Phone ya está dando mucho que hablar. Otro de los celulares largamente esperados es el Xperia PlayStation Phone, cuyo lanzamiento también se espera para la primera parte del 2011. Tantas imágenes e información se han filtrado de este dispositivo que cuando sea mostrado oficialmente, pocos secretos quedarán de él. A estas alturas está además decir que estamos hablando de un teléfono inteligente con consola de videojuegos incorporada, cuyo desarrollo está a cargo de Sony Ericsson. Todo indica que el PlayStation Phone correrá con sistema Android y tendrá pantalla táctil de 4 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles, 512 megabytes de RAM y los clásicos botones de las consolas PlayStation. Se espera que este codiciado gadget sea oficialmente presentado en febrero en el Mobile World Congress de Barcelona. Y ya que estamos hablando de PlayStation, te contamos que el también esperadísimo PSP2, con una potencia comparable a la del PlayStation 3 y funciones similares a las de un teléfono inteligente, sería lanzado recién a finales de año. Siguiendo con los videojuegos, otra de las novedades que está haciendo que los fanáticos de las consolas se coman las uñas es el Nintendo 3DS, dispositivo portátil compatible con el software del modelo original pero absolutamente mejorado. El Nintendo 3DS tendrá como principal atractivo la capacidad de producir el efecto tridimensional sin necesidad de lentes especiales, así como el servir de reproductor de películas en 3D. Ya presentado en sociedad y con todas sus características reveladas, su salida a la venta en los países del primer mundo se espera para finales de febrero. Volviendo a las trincheras de Apple, para algún momento del 2011 se espera también la presentación del iPhone 5. A medio año de lanzamiento de su cuarta generación, muchos ya especulan cómo será su quinta versión. Entre sus posibles características se ha mencionado que sería aún más esbelto, tendría procesador de doble núcleo, una pantalla del mismo tamaño que la del iPhone 4, pero repotenciada y más resistente, cámara de 8 megapíxeles de alta definición, reconocimiento de rostros, calidad HD de audio, pico proyector, memoria RAM de 1 GB y una capacidad de almacenamiento de 128 GB. Sin embargo, todos son solo rumores. Lo que sí parece ser cierto es que la inquieta compañía de la manzanita nos tendrá sorpresas antes de diciembre. Y estos son los principales objetos de deseo tecnológicos para el 2011. Los que tenemos alma de Geeks, ya estamos salivando. ¡Gracias!